Manuel Delgadillo, él es diputado en la Asamblea Legislativa del Sito Federal y estuvo ahí precisamente en el informe de gobierno del doctor Miguel Ángel Mancera. Muy buenas tardes, diputado, te agradezco mucho el que me hagas el favor de tomar la llamada. Eduardo, ¿cómo estás? A tus órdenes, como siempre. Queriendo conocer tu punto de vista, ya el coordinador de la bancada del Partido Acción Nacional, el día sábado, cuando fijaba la postura de la bancada del Partido Acción Nacional ante la presentación del informe de gobierno, ya hacía mención de que el Partido Acción Nacional estaba de acuerdo en apoyar al jefe de gobierno, pero con sus asegúnes. Platícanos un poco, ¿qué te pareció a ti? ¿Cuál es tu punto de vista? Mira, coincido, como lo señaló mi coordinador, el diputado Jorge Romero, en el tema de los recortes que se prevén por parte de la Cámara de Diputados Federal hacia el gobierno de la ciudad, pues evidentemente nosotros vamos a cerrar fila, porque estamos convencidos de que el camino no es el recorte hacia la ciudad. Pareciera que el convertirnos en una entidad, en un estado, en el estado 32, merece un castigo por parte de la Cámara de Diputados Federal, y obviamente nosotros no estamos de acuerdo, el tener nosotros la gran responsabilidad de ser la capital de la República, pues tiene un efecto que también merece una atención especial. Lo hemos comentado hasta el cansancio, muchas veces somos víctimas y estamos ahorcados en nuestro tránsito por manifestaciones que no tienen nada que ver con la ciudad, sino que están completamente vinculados a las decisiones que toma el gobierno federal. Y pues evidentemente los capitalinos tenemos afectaciones que a través de este presupuesto que hoy pretenden recortar, pues se mitigan. Entonces en ese sentido nosotros sí estamos convencidos de cerrar filas en esa materia con el jefe de gobierno, pero bueno, también nosotros, como lo señaló, insisto, nuestro coordinador, hemos tratado de hacer una oposición responsable, una oposición que nada más se dedique a criticar. La crítica es muy fácil, aquí lo importante es criticar y proponer. Nosotros planteamos una agenda legislativa en materia de desarrollo urbano, la cual en un 90% se aprobó en el periodo extraordinario de la semana pasada. Es decir, Acción Nacional hoy en día en esta séptima legislatura no nada más critica y señala, sino también propone y ejecuta. Y la prueba de ello es, insisto, esta agenda muy ambiciosa y de mucho beneficio para los capitalinos en materia de desarrollo urbano, que ya se aprobó y ahorita está en manos del jefe de gobierno para su análisis y en su caso publicación o que tenga algún tipo de observaciones que nosotros revisaremos en su caso. Y si no, bueno, ahora que ya se eliminó el veto de bolsillo, tenemos la posibilidad de mandar publicar de inmediato una vez que se venza el término que tiene el jefe de gobierno y que se convierta en derecho positivo para la ciudad. Insisto, nuestro coordinador, de forma muy puntual, señaló que hay que ser una oposición propositiva y eso es lo que ha sido en esta legislatura el Partido Acción Nacional. Yo creo que el gobierno de la ciudad ha tenido aciertos y ha tenido muchos desaciertos. Uno de ellos, el tema de desarrollo urbano. Bueno, evidentemente ha habido abusos por parte del secretario y de su personal. Han habido muchas decisiones que se han tomado al margen de los vecinos, cosa que obviamente con este paquete que se aprobó en materia de desarrollo urbano, nosotros estamos subsanando. Ahora hay una política, habrá una política de máxima publicidad. Antes de que puedan ejecutar una obra de la naturaleza que sea, se tiene que dar una máxima publicidad para que los vecinos estén enterados de qué es lo que está pasando. Y en todo caso también, si ya se inicia una obra y se empieza a ejecutar, nosotros ya también previmos que tienen los desarrolladores la obligación de presentar una fianza, así que si los predios colindantes tienen una afectación, ya no tendrán que ir y discutir con la empresa constructora, sino podrán de forma directa ejecutar esta hacienda. Y aún más, también le entregamos una acción jurisdiccional. Nosotros ya ahora sí, por fin regulamos la acción pública, que está contemplada desde hace muchos años en la Ley de Desarrollo Urbano, pero que otras legislaturas se habían negado a entregarle a los ciudadanos. Nosotros ya previmos términos, método, etcétera, todo lo que tiene que ver con la acción pública, para que el ciudadano, cuando haya una obra que pueda estar afectando su esfera jurídica, pueda acudir a los tribunales y que sea un juez quien determine si es procedente ilegal la misma o en su caso no, y obviamente tendrá también la posibilidad del juez de decretar y declarar la demolición total o parcial de la obra que se considera que está plagada de elementos de ilegalidad y por tanto acudió el ciudadano a través de esta acción pública a los tribunales jurisdiccionales. Como tú puedes dar cuenta, evidentemente nosotros criticamos la política que tiene que ver con el desarrollo urbano de la ciudad, pero también propusimos acciones concretas y herramientas jurídicas para que el ciudadano no se quede indefenso. Esta es la posición, diputado José Manuel Delgadillo, evidentemente de tu bancada, de tu partido Acción Nacional. En torno a este informe de gobierno, tu apreciación personal, ¿cómo sentiste la parte política, la recepción que se le dio al jefe de gobierno, que sin lugar a dudas, como decía Juan Carlos Zárraga Sarmiento, a quien tenemos en la línea, por cierto, es la fiesta del jefe de gobierno, algo que ya se le quitó al presidente de la República, se le dejó su fiesta privada. Aquí tu apreciación personal de la fiesta del jefe de gobierno. Yo también coincido y creo que es un formato ya por demás arcaico y por demás superado en lo que es la realidad del país y evidentemente de la ciudad. Tenemos que revisar y el constituyente tendrá que revisar el formato que se deberá de tener para cuando el próximo jefe del gobierno de la Ciudad de México acuda ante el Congreso local a rendir su informe. Nosotros estamos convencidos en Acción Nacional que se tiene que parecer más a un formato parlamentario, es decir, que haya un diálogo directo entre el jefe de gobierno y los diputados, que haya cuestionamientos, que haya una interacción, sino nada más sentarnos a expulsar cifras, que en algunos casos podemos escuchar unas cifras positivas, como es el caso de este programa del jefe de gobierno del médico en tu casa, que es un tema social y que se le aplaude. Pero hay otros temas como el tema de seguridad pública que evidentemente no están apegados a la realidad, o el tema de la incidencia delictiva. Hoy en día, con la entrada en vigor del nuevo sistema, pues hace que se inhiba más la intención de los ciudadanos de presentar denuncias. ¿Por qué? Porque ahora, si no hay una flagrancia en la comisión del delito, pues es muy difícil que quien lo cometió termine pagando por su fechoría. Entonces, son cifras que no representan la realidad. Y, en algunos casos, como es la mayoría de los invitados que acuden a este informe, son funcionarios públicos, pues obviamente el aplausómetro es alto. Si cambiamos ese formato, tendrá que ser, insisto, un diálogo franco, directo, entre legisladores y el titular del Ejecutivo de la Ciudad de México. Te comentaba, tenemos en la línea el ingeniero Juan Carlos Zárraga Sarmiento. Él te quiere hacer unas preguntas. Eduardo, lo quiero hacer saludar a Manuel Delgadillo. Diputado, ¿alguno de los grandes pendientes, sin lugar a dudas, del jefe de gobierno es la materia de política ambiental? Comentaba yo al aire que qué le sabrá Tania Müller al jefe de gobierno para que la siga manteniendo ahí en la Secretaría del Medio Ambiente cuando ella falseó durante tres informes consecutivos a ustedes, a los diputados, les falseó la información sobre calidad del aire. ¿Ustedes no van a pedir la destitución de la Secretaría del Medio Ambiente o qué es lo que pasa ahí, diputado? Nosotros consideramos que como lo marca la Constitución, hay que tener una observación como la que tú presentas, hay que escuchar a la contraparte, en este caso a la Secretaría del Medio Ambiente. Nosotros, como Acción Nacional, lo que siempre hemos insistido es que comparezca ante el Pleno y ahí, en esta visión que nosotros tenemos, de que sea un Parlamento verdadero y que puedas interactuar con los funcionarios, es por ello que hemos pedido incansablemente la comparecencia. Ahora, por fin, la Comisión de Gobierno determinó que también comparezca en esta glosa del informe la Secretaría del Medio Ambiente y ahí le haremos los cuestionamientos, entre otros, como el que tú señalas, el tema de la calidad del aire, pero otros también vinculados con el desarrollo urbano. Hay muchas obras que han sido autorizadas y que han autorizado también la tala de muchos árboles, que son los pulmones de la Ciudad de México y que se mitigan, no en las zonas donde deberían, sino que se mandan a otros lados. Queremos también que nos explique esa parte la Secretaría del Medio Ambiente, que nos explique también políticas de agua, porque si bien es cierto que hay un sistema de agua, también hay que recordar que dependen de la Secretaría del Medio Ambiente. Entonces, como verás, hay muchos temas que nosotros estamos convencidos de platicar y conversar con la Secretaría del Medio Ambiente y derivado de ello, tomar decisiones y conclusiones. Hoy sería, desde mi punto de vista violatorio de este derecho de audiencia, el arrojar nada más una afirmación de destitución, si no la tenemos de frente y tenemos la oportunidad de dialogar y encontrar en ella respuestas. Si no hay respuestas, pues evidentemente es un funcionario que debe dejar el gobierno de la ciudad. Diputado José Manuel Delgadillo, el recorte que se viene para 2017 ya está afectando ya prácticamente en este cierre de año, en este último trimestre. ¿Los diputados en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal pondrán especial cuidado en el gasto corriente del gobierno de la Ciudad de México o le van a meter tijera a los gastos de infraestructura? Pues no, mira, nosotros estamos convencidos que el gasto corriente es el que debe de ajustarse y el gasto de capital, que es evidentemente lo que ayuda a tomar acciones género en la ciudad, es donde vamos a estar muy dependientes de que este dinero se convierta en infraestructura, en obra pública, etcétera, etcétera. Y no hay que rozar la materia del gasto corriente porque es donde hay mucha fuga, en cualquier gobierno. Y Acción Nacional siempre ha sido un especial fiscalizador en ese rubro tan particular como es el gasto corriente. En materia de transparencia anticorrupción, también hemos visto ya en algunas delegaciones de esta gran ciudad de México, como la Cuauhtémoc, que aparecen operadores políticos y económicos de los jefes delegacionales con 600 mil pesos en efectivo, ¿no? ¿Qué se está haciendo en esta materia? ¿Ustedes van a hacer algún llamado para la rendición de cuentas en el caso de Monreal y de otros jefes delegacionales? Bueno, yo ahí en esta materia lo que te digo es que gracias a la reforma federal en materia de combate a la corrupción, nosotros ya también tenemos un término para modificar y entregar el nuevo sistema anticorrupción de la Ciudad de México. Entonces, es un rubro en el que luchó muy fuerte de forma incansable el Partido de Acción Nacional en la Cámara Federal, y evidentemente nosotros también haremos lo propio en la Ciudad de México para entregarle a todos los habitantes de la capital de la República un instrumento y toda una institución anticorrupción eficaz para evitar cualquier ejemplo como este que tú citas o algunos otros que hemos vivido muy de cerca. ¿Entre tanto se irán impunes tantos Ricardo Monreal que existen en la Ciudad de México? Bueno, pues mira, finalmente ahorita está en manos del Procurador. Yo tendré la oportunidad de fijar la postura de Acción Nacional y hacer los cuestionamientos al Procurador en su comparecencia y evidentemente este es un tema que no podemos dejar pasar. Ahí le cuestionaremos y si quieres, después de su comparecencia podemos platicar en el particular. ¿Por qué? Porque a mí no me gusta hacer afirmaciones a la ligera, a mí me gusta primero tener todos los elementos para poder emitir un juicio de valor. Es lo responsable y más siendo legislador de la Ciudad de México. Tener los pelos de la burra en la mano, dicen, para saber si es parda o de cualquier otro color. Diputado, te vamos a tomar la palabra al diputado José Manuel Delgadillo, diputado en la Asamblea Legislativa del Sito Federal. Te vamos a buscar la próxima semana para que nos digas cómo van estos temas y qué cuestionamientos se han hecho si no los permites. Con todo gusto, ya sabes que estoy a su órdenes y de su auditorio. Muchísimas gracias. Es el diputado José Manuel Delgadillo, diputado en la Asamblea Legislativa del Sito Federal por el Partido Acción Nacional. Ahí tuvo usted las apreciaciones de él en lo personal y la postura de su partido. Juan Carlos Árraga Sarmiento.